Tenemos el reporte de un hecho lamentable donde desafortunadamente causa el homicidio de un joven de aproximadamente 21 años de edad, el cual es habitante de la calle, hechos sucedidos allá en el sector de la comuna 7 en una invasión. Tenemos en este momento adelantadas unas labores de búsqueda, de esclarecimiento de los hechos con base a los antecedentes que registra el joven, toda vez que pudimos ubicar que estuvo siendo menor de edad recluido o ubicado en el Cromi, acá en Barranca Bermeja, igualmente en Bucaramanga, por unos delitos que están siendo verificados. Asimismo se maneja una información de la persona que pudo haber participado o las personas que participaron en este lamentable hecho. Por el lugar donde se cometió el hecho, se cree que desde luego no se utilizó ningún vehículo, un lugar un poco complejo para el acceso, es cerca a un caño y realmente del barrio, de la comunidad de ahí no logramos mayor información, es un sitio un poco apartado, pero estamos mirando también con el tema de otra información en otros sectores que esperamos con los resultados o las investigaciones o lo que está recolectando Policía Judicial, se logre un resultado frente al mismo. ¿Se conoce si el habitante calle trató de defender?